Bien, a esta hora de la mañana nos encontramos en la obra del parque denominado aquí en el ex boulevard que viene ejecutando la municipalidad distrital de Casagrande con una inversión de más de 315.000 nuevos soles y prácticamente se encuentra abandonada. Ahora vemos desechos de material de construcción, basura en toda la vía pública y esto es el malestar de los vecinos que piden que se retire de inmediato estos desmontes que de una u otra manera traen olores nociabundos por la basura que vienen arrojando los mismos vecinos. Hasta el momento se desconoce cuándo ya debe estar culminándose esta obra que ya lleva más de 20 días a pesar que se le habría dado el plazo de ampliación. Prácticamente ya debió haber concluido y vemos que ni con el plazo de ampliación que han solicitado se ve el avance, estamos viendo los montículos de basura, desmonte de la obra en la vía pública. Sí, así es, bastante, muy sucio está todo, un desorden, un desorden total y se ve puro triángulo, no hay nada. Más de 300.000 nuevos soles les invirtió, señor. Miren, ve esa plata, lo hubieran invertido mejor en otras cosas que en esto, pero ya pues depende del alcalde, ¿no? ¿Hay un descontento? Claro, yo no estoy contenta con esto. Muy bien, muy amable. Yo soy alcalde. ¿Cómo ven ahora esto? Mal, mal, mal. La basura lo desmonta, esperemos. Peor ya, es el alcalde de ensaparlo ya. Pues no sé por qué no tienen ahí. Muy bien, la ciudadanía descontenta con las obras que de una u otra manera se ven pues abandonadas aquí en este sector. Y estamos viendo los desmontes que al menos se puede visualizar a esta hora de la mañana y eso le da un mal aspecto y la población pide pues que retiren estos desmontes y desechos de material de construcción de la misma obra que lo han arrumado y prácticamente ya han pasado más de 20 días y no la retiran. Como muchas obras se iniciaron pero nunca culminan, las fechas de fin de obra están ahí publicadas en el cartel y ni una se cumple. Ya estamos en Navidad y no pasa nada y varias obras que empezaron no se terminan, la responsabilidad directa es del alcalde obviamente. Y me parece que la Junta Vecinal del Barrio Obrero tiene que actuar para hacer la gestión y pedirle al señor alcalde que termine pues porque esto de verdad da pena, da pena. Vamos registrando imágenes que el plazo de ejecución de esta obra ya habría concluido, pidieron una ampliación y ya estamos a cierre de año y no vemos avanzo. No está terminada la obra, todavía está por lo menos faltará 20%, faltan sus bancas, el grasa, el piso en general y no sé, vamos a poner monumentos ahí o algo ahí, pero como eso es de visita nada más es mi observación. Pero se está terminando el desmonte, la vía pública. No, esa es peligrosa, ¿por qué? Porque hay seguramente ahí desmonte, hay basura y todo y trae consecuencias, ya que viene el calor va a ser peor todavía. ¿Cuál sería su exhortación a las autoridades? No, ya tiene que ponerse ya las pilas, las autoridades, ya. En primer lugar, antes de Navidad, ese desmonte debe salir. Saliendo ese desmonte ya la situación se pone un poquito más clara. ¿Vemos el fecho de materiales de construcción? No, yo no sé exactamente cuándo es la fecha, de que le han dado plazo, porque como yo soy visitante... Ha concluido el plazo de ejecución. ¿Cuántos meses de día? Hace 30 días a día ya. ¿30 días ya? Ya, pues, 30 días. Y entonces, usted tiene que entrar la ley contra el contratista, o si no, contra las autoridades del municipio. Claro. Porque ellos son los únicos culpables para que esto esté así. En este momento se ve mal el aspecto. Lo único que queremos es que se termine y se quede mejor. ¿Ok? Muy bien.